Bien, hola de nuevo que estamos con esto y nos quedaba el tema del vías. Vamos a implementar el vías, bueno que sería, vemos al final, aquí tenemos nuestra capa. Entonces el vías va a ser una fila, bueno va a ser más bien una matriz de una fila con las columnas de cada de cada capa y va a haber un vías en todas excepto en esta aquí en el input, en la capa de entrada. Entonces aquí vamos a tener una matriz de una fila por cuatro columnas, en esta una matriz de una fila por ocho columnas, aquí una de cuatro y una de uno. Entonces vamos al inicio. Ahí vamos a crear un vías. Vías y va a ser un array. Podemos inicializarlo con ceros, ponerle un valor random. Vamos a probar con ceros primero. Y aquí va a ser una B. Y aquí en vez de la jersey, vamos a poner uno. Vías Append Este de aquí el B. Y con último, self-vías igual a vías. Aquí inicializamos. Y ahora voy a hacer otra cosa, voy a crear otra función. Ahí tenemos sigmoide y vamos a utilizar Relu. Va a ser una X y Relu, pues devuelve. Si la X es menor o igual que cero, devuelve cero. Y si es mayor que cero, pues devuelve el valor de X. Entonces sería en pi máximo cero y X. Nos devuelve el máximo. Si X es mayor que cero, devuelve X. En caso contrario, que sea menor o igual, pues devolverá cero. Y la derivada es igual. Lo que pasa, que en vez de devolver X, devolvería uno. Vamos a tener aquí X. X mayor que cero y lo multiplicamos por uno. Si X es mayor que cero, devuelve a uno. Uno por uno es uno. Y si X no es mayor que cero, devuelve un cero. Cero multiplicado por uno igual a cero. Y aquí falta self. Entonces vamos a cambiarlo. A ver el forward. En el forward, donde tenemos el sigmoid, aquí relu. Bueno, a ver, empieza aquí. Y aquí ponemos relu. En el back, aquí sería relu derivada. Y todo correcto. En principio, no vamos a poner el vía. A ver qué pasa con esto. Bueno, voy a conectar. Y voy a darle aquí. Importamos. A ver si no da ningún error. Y vamos a ejecutar aquí. A ver si nos deja. Está ejecutando y esto se va a tirar mucho rato, por decir, hasta el infinito. A lo mejor no se detiene nunca porque no llega a este error que le pusimos aquí. 0,01. Nos cuenta que relu es una función más lineal que sigmoide. Bueno, en realidad no es una función. Es una composición de funciones. Hasta cero. Devuelve cero. Y a partir de cero devolvería el valor de x. En realidad son dos funciones lineales. Lo que pasa es que teniendo muchas capas y combinando mucho relu, a partir de ahí obtendríamos una función no lineal. Bueno, esto detengo porque no va. Vamos a ir con el vía. Es lo primero. En el forward, aquí, se lo sumamos. Más self, vía, el cero. Y aquí, vías, y más uno. Y ponemos y más uno porque el cero se lo hemos pasado aquí. Y ahora llega la parte de la derivada del vías. Entonces vengo aquí y voy a copiar todo esto. Hasta la derivada de v2. Y aquí justo debajo de esto vamos a poner un texto. Bueno, está fuera, que molesta. Y voy a pegarlo. Voy a aumentar. A ver, z2 hasta aquí. Y estos dos últimos ya no me hacen falta. Los quito. Y si tenemos el vías, entonces la función z2 aquí sería as1 por v2 más el vías. Y vamos a hacer la derivada en función de esta variable, que es el vías. Comenzamos aquí. La derivada de esto, pues, 2 por un medio es 1 elevado a 1. Es decir, output menos i. Y lo siguiente por la derivada de lo de dentro, que es sigmoide de esto. El i es 0. Entonces tenemos la derivada de sigmoide por z2. Y nos queda la derivada de z2, que es todo esto. Como estamos derivando respecto al vías, esto de que es una constante. Entonces es 0 más la derivada del vías. Y la derivada de la variable es 1. Entonces aquí multiplicado por 1. Multipliar por 1, pues, es dejarlo así. Y si nos fijamos, esto, el error por la derivada de sigmoide, bueno, de la función, donde está, es simplemente el delta. Entonces al vías lo que tenemos que hacer es restarle el delta. Así que lo que voy a hacer es guardar los deltas. Tenemos activations. Descensos de oriente del vías. Deltas va a ser igual a esto de aquí. Deltas va a ser la longitud de los vías. Leng. Vías. D base igual. En píceros. Será el vías que esté en la posición y, pues, su forma. Deltas. Apen. Y por último. Deltas. Igual a deltas. Aquí los tenemos. Y venimos al backproc. Y aquí. Self deltas. Y. Va a ser igual a delta. Y el descenso de gradiente, pues, le restamos al vías el delta. El vías y. Menos igual. Y. Self deltas y. Pero el deltas va a tener más de una fila. Por tanto, lo que vamos a hacer es hallar la media. Vamos a hacer la media de todas las filas. Es decir, sumamos todos los elementos de la columna cero y hallamos la media. Sumamos todos los elementos de la columna uno, la media, y lo mismo con la columna dos. Con eso dependiendo el número de columnas que tenga, de dos hasta infinito. Entonces sería mpi min. Self deltas. Y aquí vamos a indicar el eje, porque la media puede hacerse sumando toda la fila o sumando todas las columnas. Y como vamos a ir sumando las columnas, quiere decir que hallamos la media de las filas. Por tanto, el eje va a ser el cero. Si pusiéramos uno, lo que haría sería sumar todos los elementos de la fila. Y aquí queremos que sume las columnas. Y para que no se cargue, bueno, que no modifique las dimensiones, get dims, true. Le doy aquí. Y ahora vamos a probar. Y aquí lo tenemos. Ha hecho unos picos así raros, pero al final lo ha hecho bastante rápido y con muchas menos iteraciones que el otro. Hemos utilizado la función Renew. Entonces vemos que el BIAS lo que hace activa o inhibe la función Renew. Es una función lineal y con el BIAS lo que hacemos es modificar su activación para que esta red neuronal sea menos lineal. Vemos que tiene aquí unos picos, subidas, bajadas, pero al final alcanza ese error mínimo. Y bueno, y con esto hemos terminado el tutorial. Esto era la parte de dificultad legendaria. Si has llegado hasta aquí enhorabuena, si lo has entendido enhorabuena. No sé si hacer más vídeos de Machine Learning. Si queréis que haga más vídeos, pues lo ponéis en comentarios. El canal este, pues obviamente seguirá con temas de backend, de desarrollo full stack, de desarrollo web. Pero bueno, es un tema Machine Learning que me gusta bastante, que me interesa y seguramente pues suba más tutoriales. Como siempre, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.